Buenos días, te saludo a vos y a toda la audiencia de la Gaceta Play. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos, José, ¿esto va a tener algún impacto en los contribuyentes o es más bien una cuestión de reestructuración de esta parte del Estado? Bien, es importante comunicar a toda la población que esto es un tema de reorganización, de administración tributaria, no obstante las múltiples consultas de los contribuyentes que están verdaderamente en un estado de confusión, que están consultándole a todos los especialistas tributarios si tienen que pagar las cuotas de monotributos, cómo quedó el paquete fiscal, la moratoria, la etapa 1 del blanqueo, si tienen que consumar los depósitos. En consecuencia, hay que informar que sí, que esto es una reestructuración de lo que era la FIP por un nuevo organismo denominado ARCA, Agencia de Recaudación y Control Aduanero. Bien, o sea que no habría que esperar por el momento cambios en el tema contributivo. La página de la FIP, los distintos trámites que se hacen allí, la clave fiscal, ¿se sabe algo respecto de eso? ¿Cambia algo, no cambia nada? Bueno, la medida no está debidamente reglamentada, por el momento solo tenemos el comunicado oficial de la oficina del presidente, que ha informado esta reestructuración y ha, de algún modo, partido los nombres, sigue a cargo del organismo la doctora Florencia Mirai, a cargo de la ARCA. Pero bueno, la titulación del sitio web sigue siendo AFIP por el momento. Ayer hemos tenido mucha falta de operatividad de los distintos servicios del sitio web y esto también generó mucha confusión previo al anuncio oficial. Ustedes como tributaristas que tienen clientes, gente que les hace consultas, ¿cómo vivieron las horas de ayer? ¿Cuáles son las principales dudas que le plantea la persona que recurre a ustedes? Claro, el contribuyente de pronto es muy difícil explicarle los problemas de operatividad de los sistemas. Ayer era un día de múltiples vencimientos, entre los cuales estaba también el IVA. Y bueno, realmente genera mucha incertidumbre. No obstante, se trata de una medida que procura, de acuerdo a la información oficial, profesionalización, reducción del gasto público, baja de salarios, quita de la cuenta especial de jerarquización para los altos cargos, nivelación con sueldos de ministros, etc. Es decir, realmente la medida tiene un impacto, busca un impacto y una reducción de aproximadamente 6.400 millones de pesos en una etapa inicial. Te cual, te cual. Esta mañana lo escuchaba Federico Stusenegger, que es el ministro que se está encargando de algunas de estas reformas dentro del Estado, y él hablaba de una serie de trámites que ellos están desactivando, por ejemplo, para las importaciones, las exportaciones seguros que había que pagar, por ejemplo, cuando uno exportaba un bien que le podía decir desde aduana, bueno, esto para nosotros no vale 100, vale 300, entonces tenés que pagar un seguro por si en el futuro descubrimos que esto vale más de lo que estás declarando. Y un montón de trámites que por ahí generan más burocracia, que abren la puerta a posibles hechos de corrupción. Ustedes, que trabajan con esto permanentemente, ¿cómo ven la cuestión de la maraña de tributos y trámites que hay que hacer? ¿Creen que hace falta mucha más de regulación? ¿Creen que los controles, que hay trámites que son necesarios mantener para que haya ciertos controles? ¿Qué opiniones tienen ustedes desde la facultad en estos temas? Sí, muy interesante la pregunta, José, que vos me realizas, porque nosotros observamos que todo este tema en materia de comercio internacional, tal cual vos lo expresaste con seguros, para de algún modo transparentar o legitimar operaciones, no dejan de ser trabas que atentan contra la libertad de comercio. Por eso, hemos tenido a nivel local y también muchas trabas en lo que involucra la trazabilidad o los sistemas de control de lo que es la producción agropecuaria, mucha suspensión sistémica de otorgamiento de cartas de porte para nuestros productores locales que habían, de algún modo, incurrido en ciertas alertas sistémicas. Y de pronto, estos sistemas que también se producen en el negocio de la carne o traslado de vino, no solo en el comercio internacional, genera realmente mucha dificultad para sujetos que de pronto no pueden distraer su producción o la riqueza obtenida del campo, de pronto estar detenida o retenida por razones sistémicas. O sea, vemos con, yo diría, con mucha ilusión, con mucho optimismo que de pronto se vayan destrabando todo este tipo de circuitos y no obstante el Estado arbitre los sistemas de control, ex antes o post, pero creemos que esto de ninguna manera puede obstaculizar el comercio y los servicios que se brindan en el territorio argentino. Desde su punto de vista, habría que esperar de a poco una reducción en los tributos, cree que es necesario, cree que hace falta bajar impuestos, reducir tributos, ¿cómo lo ve? ¿Cuál es su visión al respecto? La gente lo está pidiendo, ¿no? Y tiene esa expectativa que el gobierno lo haga, pero bueno, no son temas tan sencillos. Sí, yo creo que son necesarios acuerdos federales en tributación, una nueva ley tributaria que involucre realmente no solo una simplificación del sistema, sino también reducción de la presión fiscal que está ya por arriba del 50% entre la carga directa e indirecta, que de pronto, bueno, hacen necesario y torna necesario, yo diría, un nuevo diálogo entre básicamente la población, nuestros representantes. La carga está en niveles realmente muy elevados. Creo que la reducción del gasto público es un camino que puede, de algún modo, vislumbrar este proceso de reestructuración tributaria. Y no dejar de olvidarnos de la fuerte, yo diría, incidencia que tiene la tributación local, que tienen los tributos locales. Sí, provinciales, municipales, etc. Bueno, el otro día Claudio Sukovic decía que una de las razones por las cuales uno como consumidor no estaba percibiendo las bajas de precios que sí señalan los índices del INDEC, por ejemplo, de la baja de la inflación, es porque es tan grande la carga tributaria que tienen los productos que llegan a nuestras manos que eso impide que realmente se exprese la baja del precio real, ¿no? Porque desde que, por ejemplo, sale la vaca del campo hasta que llega a la carnicería, hay una serie de intermediarios que deben pagar una serie de tributos nacionales, provinciales, municipales, que hacen que el precio no pueda desinflarse del todo y por eso uno ve que la inflación está en 3,5 pero uno sigue pagando precios que no le permiten percibir eso. ¿Usted coincide con esta visión? Totalmente, y lo más importante es que el consumidor final, que es el sujeto incidido en forma real de todo lo que es la carga tributaria, quien soporta el peso del tributo en el caso de los efectos de gravámenes indirectos, no puede realizar un control por oposición de todas las tarifas añadidas, tanto nacionales, provinciales y municipales. Por eso vemos como saludable, digamos, la ley de transparencia fiscal que nos trae la ley 27.743, que es explicitar todos los tributos que contiene el precio, que conforman el precio. Y creo que ahí el consumidor va a poder reflejar, yo diría, su descontento cuando verifique que el precio del producto representa el 40 o el 50% del valor final de lo que está realmente erogando o asumiendo. Y creo que la invitación a que todas las jurisdicciones adhieran, esperamos que se produzca y que cada uno pueda transparentar la parte de este precio que de algún modo entiende que le corresponde. Porque si no, la población no puede conocer a fondo toda esta carga que está incidiendo los precios manifestada. Muchísimas gracias. Muy claro. Le agradecemos por su tiempo y por sus conceptos. Sí, gracias José. Bueno, quedaba simplemente el tema de esta limitación del IVA para... Ah, sí, por favor. ...eliminación de la excepción. Sí. Pero básicamente también otro tema que va a generar, yo diría, mucha problemática porque ya es un anuncio, digamos, el tema de la eliminación de la exención para diarios, revistas, publicaciones periódicas, digitales. Todo un tema de preocupación, sobre todo para ustedes también, que son medios que informan a la comunidad que de pronto no estaban tributando el IVA, de pronto por todo lo que involucra la edición periodística. Bueno, ahora van a estar percutidos, como cualquier otro tipo de servicio. Esto se traduce también en un costo para los usuarios de los sistemas cerrados, de suscripción online y también de la prensa gráfica. Recordando que esto estaba solamente grabado para la parte de lo que sería la locación de espacios publicitarios o periodísticos, lo que sería la publicidad. Pero bueno, no deja de ser una medida que sorprendió. No sorprendió la eliminación de la exención para los medios informativos y para la libertad de prensa. José, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, José. Un saludo a toda la audiencia de la Gaceta Play. Hasta luego. Gracias.